Este hombre lleva 55 años encerrado por miedo a las mujeres. Conozcan a Kaliche Zambita, un hombre de Ruanda que ha vivido encerrado en su casa durante 55 años. Desde los 16, Kaliche levantó una barrera para aislarse de cualquier contacto femenino, debido a un miedo irracional conocido como ginefobia. Increíble, ¿verdad? Sus propias vecinas son quienes le ayudan a sobrevivir, lanzándole alimentos y objetos necesarios por encima de la valla que Kaliche recoge solo cuando ellas se han ido. Es una historia que parece sacada de una película. Este miedo más allá de la realidad es una batalla constante en la mente de Kaliche, manifestándose en ataques de pánico, ansiedad y dificultades para respirar. Aunque pueda parecer una situación extrema, es un recordatorio de que las fobias pueden afectar a cualquiera de nosotros, llevándolos a comportamientos impredecibles desde fuera. Es fácil juzgar, pero entender y empatizar es crucial. El mensaje aquí es claro. Nunca sabemos qué batalla está librando alguien en su mente. La empatía y la comprensión son esenciales. Si conoces a alguien que lucha con sus propios miedos irracionales, ofrécele tu apoyo y comprensión, porque todos merecemos vivir sin el peso de nuestros temores.